El telescopio espacial Jace Webb está explorando objetos en una fase muy antigua del universo, donde las mediciones más precisas revelan la existencia de grandes galaxias completamente desarrolladas. Esta búsqueda nos lleva a cuestionar los misterios ocultos del universo. El telescopio ha llegado al límite del universo conocido, permitiendo a los astrónomos retroceder en el tiempo y descubrir un hallazgo inesperado. Cerca de 6 millones de galaxias existieron entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, cuando el universo estaba en sus etapas iniciales. Este descubrimiento desafió las concepciones previas sobre la formación de las galaxias. Se esperaba que se encontraran galaxias más pequeñas y recién formadas en el cosmos primitivo, pero estas mediciones muestran galaxias maduras, similares a las nuestras, desafiando las teorías previas sobre la evolución temprana del universo. El telescopio Jace Webb utiliza luz infrarroja para observar el universo, ya que esta longitud de onda es invisible para el ojo humano y capta la tenue luz emitida por antiguas estrellas y galaxias, permitiendo mirar literalmente hacia atrás en el tiempo hasta unos 13.500 millones de años. Esta sorprendente capacidad del telescopio nos muestra un panorama impactante, galaxias maduras en un momento en que se creía que el universo albergaba principalmente galaxias más pequeñas. Este hallazgo cuestiona las teorías establecidas sobre la formación temprana de las galaxias, desafiando el 99% de los modelos existentes que describen estas galaxias como nubes de estrellas y polvo que evolucionaron con el tiempo. Cuando los científicos examinaron los datos del telescopio, quedaron perplejos al encontrar galaxias tan grandes y maduras en el cosmos primitivo, incluso se sorprendieron al punto de creer que habían interpretado mal los datos inicialmente, pues estas enormes estructuras aparecieron de manera sorprendentemente rápida en las imágenes. El equipo de investigación utilizó espectroscopía para analizar la luz emitida por estas galaxias, identificar elementos y calcular sus distancias reales. Este método proporciona una visión más completa de estas gigantescas estructuras y su ubicación en el espacio, brindando información sobre su naturaleza y origen. A pesar de estos emocionantes descubrimientos, los científicos se mantienen abiertos a diferentes interpretaciones. Aunque las evidencias apuntan a que estas son galaxias maduras, existe la posibilidad de que algunos de estos objetos sean agujeros negros supermasivos enmascarados, desafiando aún más nuestra comprensión del universo temprano. Al analizar datos del telescopio, se identificaron galaxias confirmadas como las más antiguas y lejanas detectadas hasta ahora, remontándose a menos de 400 millones de años después del Big Bang, cuando el universo era muy joven. Estos descubrimientos han sido verificados a través de observaciones espectroscópicas extensas, permitiendo a los astrónomos no sólo estudiar las características físicas de estas galaxias, sino también determinar con precisión sus distancias y evaluar su evolución. Los recientes hallazgos se centran en cuatro galaxias, con un corrimiento al rojo mayor a 10, confirmado por espectroscopía. Un corrimiento al rojo de 13.2 indica un tiempo aproximado de 13.500 millones de años. La cámara infrarroja cercana y el espectrógrafo fueron utilizados por científicos que colaboraron para llegar a estos descubrimientos. El programa HADES, Estudio Extragaláctico Profundo y Avanzado del Telescopio Espacial James Webb, es un esfuerzo ambicioso que cuenta con el apoyo de más de 80 astrónomos y científicos de 10 países en el que se pretende estudiar las galaxias más lejanas. El programa HADES dedicó más de 10 días observando una pequeña área del cielo, cercana al campo ultra profundo del Hubble, explorado por astrónomos durante más de 20 años con prácticamente todos los grandes telescopios. Se descubrieron casi 100.000 galaxias distantes, cada una a miles de millones de años luz de distancia. El equipo de HADES estudió estas galaxias en nueve bandas de longitud de onda infrarroja durante un período de tres días, recopilando información sobre el gas y las estrellas en ellas. Al analizar esta luz, pudo revelar las características y obtener mediciones precisas del corrimiento al rojo. Esto les permitió determinar la luminosidad intrínseca de las galaxias y cuántas estrellas contienen, ayudando a comprender cómo se construyeron a lo largo del tiempo. El descubrimiento de estas galaxias tan antiguas y distantes nos brinda la oportunidad de comprender mejor las primeras etapas de formación galáctica y cómo esos procesos iniciales han influenciado la evolución cósmica. El telescopio James Webb ha proporcionado datos reveladores sobre galaxias, planetas y estrellas, abriendo una ventana única al universo. Se espera que el James Webb continúe operando durante al menos 20 años y ya ha dado pasos muy significativos en la investigación científica. Ha descubierto no sólo exoplanetas y estrellas recién formadas, sino también el agujero negro más antiguo conocido, revelando información detallada sobre su formación y evolución en el universo temprano. Telescopio utiliza instrumentos de infrarrojos para ver el pasado cósmico y ha detectado agujeros negros enormes que crecieron rápidamente en el universo joven. Sin embargo, aún no se comprende completamente cómo apareció tan temprano en la historia del cosmos lo que plantea un misterio para los astrónomos. Estos objetos cósmicos emiten radiación débil que ha llegado a través del universo desde su inicio, generando un interés creciente en la investigación astronómica. La búsqueda de cómo surgieron los agujeros negros tan rápidamente en los primeros tiempos del cosmos sigue siendo un enigma. Aunque se investiga un agujero negro primordial, presumiblemente formado justo después o incluso antes del Big Bang, hasta ahora sigue siendo esquivo. Se proponen dos explicaciones principales para la abundancia de agujeros negros hoy en día. Una explicación es que podrían ser restos de estrellas gigantes que se formaron más rápido que las estrellas actuales. La otra teoría sugiere que podrían haber surgido de densas nubes de gas que colapsaron súbitamente, formando estas singularidades en el espacio-tiempo. Se especula sobre la existencia de una población de estrellas compuestas principalmente de hidrógeno y helio, que se formaron poco después del Big Bang y explotaron, dejando atrás agujeros negros. Los científicos están colaborando con el grupo que desarrolló el instrumento MIRIN para detectar una señal aún más clara de la luz proveniente de estas galaxias distantes. Estas emisiones pueden proporcionar información sobre la formación de los misteriosos agujeros negros en estas galaxias y sus núcleos. Se ha observado un conjunto de siete galaxias interactuando, formando un protocúmulo, siendo el cúmulo de galaxias más lejano descubierto hasta ahora. Las simulaciones sugieren que este sistema podría convertirse en uno de los cúmulos más grandes y antiguos del universo, con una masa casi cien veces mayor que la de la Vía Láctea. El telescopio espacial joven ha revelado estos hallazgos, pero no es lo suficientemente sensible para medir las distancias precisas entre estas galaxias. Es como ver ciudades desde un avión, sin poder precisar la distancia entre ellas. Sin embargo, se espera que en los próximos diez años, con el avance de la tecnología, estos descubrimientos se vuelvan más certeros. El Instituto del Telescopio, observatorio de la NASA, planea lanzar un instrumento a principios de 2027, que facilitará la identificación de cúmulos de galaxias en el universo primitivo, como los encontrados en ese estudio. Se espera que esta nueva herramienta tenga una capacidad de mapeo hasta cien veces mayor que el James Webb. En el ámbito de los exoplanetas, James Webb ha sido crucial. Ha contribuido al descubrimiento y estudio de numerosos planetas más allá de nuestro sistema solar. Uno de estos es el planeta cuyo nombre es HIP 65426B, un gigante gaseoso masivo que orbita a una distancia considerable de su estrella anfitriona, siendo cien veces más lejano que Plutón de nuestro Sol. Además, el telescopio ha capturado imágenes asombrosas, como la de la galaxia M74, mostrando estructuras en el espacio interesantes y detalles de estrellas y cúmulos estelares. Ha permitido la observación de objetos distantes y ha revelado fascinantes descubrimientos que antes eran difíciles de percibir. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte al canal.